Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Morelos, cuatro personas fueron asesinadas en tres atentados simultáneos, dos de ellas además fueron decapitadas. Los hechos ocurrieron en los municipios de Zacatepec, Puente de Isla y Xochitlpec. La primera víctima fue un empresario que resultó acribillado por un comando armado. La familia michoacana se atribuyó a la decapitación de dos hombres en el municipio de Puente de Isla, mientras que en el municipio de Xochitlpec otra persona apareció asesinada a balazos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.